Buen día, amigasos. No me juzguen, son 10 para las 2 de la tarde y es tiempo de comer algo. Pero no vamos a comer cualquier cosa. Vamos a comer algo delicioso, pero con la peor valoración. La peor. A todo esto, ¿se nos va esta mesa? Hoy se va. Ya está la nueva. Sí, la hizo mi papá. Ven esta puntuación, 2.8. Y no se trata de un lugar que no tenga comentarios ni opiniones, porque tiene ya 11. ¿Me sigue ese número? Entonces, aquí pueden pasar básicamente dos cosas. Una, ojalá sea esa. Que a este lugar le vaya muy bien, en el sentido de que ahora lo probemos y digamos, uff, muah, y la otra opción es que sea muy malo y que me una a esas opiniones. Esperamos que no sea así. Mechada luco, mechada italiana. Ojo, no es mechada italiana, es mechada. Itaiana. Ita, itala, italaiana. Me encanta la mechada luco. Me fascina. Vamos a pedir una de cada una. Estamos listos. Según esto, máximo media hora debería estar acá. Hoy desperté un poquito agarrao de la garganta. Creo que me voy a refierre todo eso en la cama, ¿verdad? Quizás me destapé en algún momento en la noche. Otra opción es que ayer, a Cantalca, hacía mucho calor. Pero de repente, se puso a llover. Estaba con polera. Había mucha humedad. Quizás esa fue la razón. Quizás me estoy refriando. Puede ser eso. ¿Ven esto? Era mi antiguo closet. Cuando no tenía nada, tenía esta caja. Y aquí tenía toda mi ropa. Pero, tenemos closet. Es oficial, tenemos nuevo closet. Falta más muebles por llegar. Pero esto ya me emociona. Lo muestro para adentro porque está un poco ordenado. Pero, fíjame. Ya esto nos suma algo. Está bello. Interesante. Chile. Día de la mechada. ¿Sabían que teníamos días de la mechada? Bueno, ya pasó. En verdad fue el 4 de julio. Pero algo interesante es que tenemos aquí algo sobre nuestro origen. El origen de la mechada. Nos remontamos a la palabra mechada que viene del verbo mechar. Mechar es la acción que tuvieron antiguamente los mineros cuando ponían sus mechas en los cartuchos de dinamita en la mina. Equivalente. Equivalente a lo que hace. Equivalente a lo. Equival. A lo que. No sé leer, no sé. Equivalente a lo que se hace con esta carne en su tradicional preparación. Un claro ejemplo que todas las mechadas son diferentes. Cada uno le pone un poquito de lo suyo. Nunca voy a olvidar esa churrasca mechada que comí hace unos videos. A veces hay sabores que no se olvidan. Espero que la mechada día salga, sí. No es plomo, pero pedí algo. Tenemos acá. Llegó. Esta caja está para la caja. ¿Quién sabe por dónde pasó esta caja? ¿Qué tenemos? Un repetidor de Wi-Fi. La señal acá abajo es malita. No es tan buena. El router está arriba. Esto. Muchos me recomendaron este modelo, esta marca. Incluso a usted me lo recomendaron en un live que hicimos por Instagram. ¿No me siguen en Instagram? ¿Por qué no me siguen en Instagram? Es más. Me quedo aquí esperando. ¿Qué es esto? Nada más que esto. Bello. Ahí. En italiano. La instalación es... Colecare el rango extender in a punto situado trae el router. De la zona Zenchar con apertura Wi-Fi. Llegó, llegó... Llegó la mechada. Hola. Leo. Sí, acá es. Ah, ya. Está calentita. Veamos si realmente merece los 2.8. ¿Será la peor mechada? No creo. Ya viene calentita. Hola, Leo. Si nuestra comida fue de tu agrado, te invito a escribirnos directamente a nuestro WhatsApp. Ya que tenemos precios mucho más convenientes. Tiene ahí, tiene ahí. Estaliana. A ver esto. Voy a empezar por... Aquí tiene quesito. Fíjense, toda esta deliciosa. Pan grandecito. La carne la siento un tantito salada. El queso anda bien. Lo que sí, siento que con la mechada se va a poder enjuagar un poquito más. Está algo simple la mezcla de la mechada, pero agradable. Es así. Igual, esta es una mechada súper sencilla en el sentido que es solo mechada y queso. De 1 al 10. A esta, un 8. Solo. Solo porque en este tipo de mechada, la mechada luco, me gusta que la mechada sea como un poquito más mojadita. Que le sume algo más al pancito. Vamos por esta. Después de esto, chiquillos, quiero que me acompañen a buscar la mesa. Carnecita, tomate, palta, mayonesa y por aquí más carne. La palta, bien. Llegó en muy buen estado. La mayo, no sé si es casera. Me atrevería a decir que no. Lo que sí noté, que esta quedó menos salada que la otra. Uf, ya estoy chato. Uy, mejoró mil veces. La dejarían como la peor valorada, la mechada peor valorada dentro de, en este caso, pedido ya. Yo no le daría la oportunidad. Y me levanté a las 7. 7 de la mañana, totalmente decidido. Dije, voy a empezar a trotar. Hoy va a ser mi primer día, comenzando una nueva vida trotando. 10 kilómetros diarios. No, ¿verdad? Nada me va a detener. O sea, que por toda la energía. Así que dejo que con todo. No me voy a regalar. Hoy, hoy, vamos a correr. 10 kilómetros. En realidad no fui. Hay mucho tuto en mi corazón. Si me encuentro dentro de 5 segundos, le doy un besito. ¿Por qué no? 1, 2, 3, 4, 5. Si me encontraron, aquí estoy. Saluditos. Esto es como Dora la Esperadora. Qué buen día. Ya, pero nosotros estábamos en... ¿La mesa? ¿Le voy a mostrar la mesa? Hay un tema que me preocupa y que no lo hemos hablado. Es... ¿Cómo decirlo? No me preocupa que aún no esté suscrito. Que esté viendo este video. Que ni siquiera le haya dado like. Me duele. Así que... Conchota. Está bien. Se cayó. Dale like, por favor. Más que eso, suscríbete. Gracias. Acabo de encontrar un lugar donde venden churrasca. Y quiero ver si pillo la churrasca mechada. Voy a poner un poquito en balance. Esta mechada con la de ahí. Hola. Hola. ¿Una mechada queso? Estaba un poquito pasadito usted. ¿Cómo queso, tío? Que los dos más rellenitos. No, tío, que yo soy así. Es que yo le digo por su salud. Mejor, mejor no. Vaya su casita. Toma agüita. Y aprovecha y rota. Tenemos mechada. Oficialmente tenemos nueva mesita de centro. La oficial. Bonita. Bonita mesa hecha totalmente por mi papá. Me alegra porque me convertí en su primer cliente. Así que papá, si estáis viendo este video, que lo más probable que sí. Mucho éxito en este nuevo emprendimiento porque sí o sí te va a ir bien. Tiene talento el hombre. Le queda bonito. Esto es madera nativa. Es una mesa muy firme, chiquillo. Y me gusta porque tiene un aspecto artesanal, rústico y a la vez elegante, minimalista. Me encantó. Tenemos nueva mesita. Muchas gracias, papá. Eres un crack. Esto es churrasca con mechada. Le echó un cariño. Le echó con cariño. Miren esto. Le doy eso. Hace un té. Voy a pasarlo. Está bueno. Esto es más mechada que churrasca. El queso casi no se siente. Pero la mechada está tremendamente buena. Jugosita. Con cariño. Para desayunar. Ya la es. Me gustó que lavar la losa. Fue un gustazo estar con ustedes en este video, chiquillos. Pero me despido. Tengo que lavar la losa. Hay mucho que hacer. Pero por supuesto que nos vemos muy pronto en otro video. Seguro, cuidado. ¡Chao! Aunque no me crean todas las secuencias de corriente de todas las opciones. La tuve que grabar dos veces. Porque el imbécil grabó sin audio. A correr. ¿Cuándo corrido yo? ¿Con la camarita? Uy, me levanté a las 7. Dato extra. Acabamos de encontrarnos un llavero aquí. No lo voy a tocar. Por favor, no hagan esto en casa. ¿Será legal? Está lleno de caca paloma. Ya. Voy a esconderme como un imbécil. Y... Sí, me encuentro adentro. No llega todo el sol aquí. Esto es como Dora la exploradora. Distintos mundos nos separan ya. Diferencias que al mirar no das. Si solo pudiera volver atrás.